Hola y que tal amigos como estan? Amigos les vengo a anunciar de que ya publicaron el año en que va a finalizar la serie original de HBO, por cierto Game of Thrones Esta serie ya ha tenido hasta la actualidad un total de 7 temporadas que han sido culminantes y va a culminar aún más en esta octava temporada que va a ser estrenada en el año 2019 Pues sucede que el equipo de HBO se ha tomado un descanso, o sea el 2018 van a prepararse más con los escritores y la temporada final que exactamente son de 6 episodios se estrenará el próximo año Aún HBO no ha confirmado la fecha exacta para que podamos ver esta serie Y bueno amigos pues también HBO anunció a los directores de la última temporada que son David Notter y Miguel Zappochink Que serán regresando para dirigir los episodios de la temporada final Y también regresarán para dirigir esta temporada Showrunners, perdón, David Showrunners y D.B. Waze También para dirigir esta última temporada Pues bueno amigos, también otras noticias acerca de Game of Thrones Es que la actriz Sophie Turner indicó a finales del año pasado que la temporada final no se estrenaría hasta el 2019 Y previo a este anuncio, Casey Blois, presidente de la programación de HBO Dijo que el programa podría no regresar también hasta el 2019 Estas dos personas anteriormente ya nos habían confirmado el año exacto en cual podríamos ver esta última temporada de Game of Thrones Que varios de los fans están esperando Esta serie ha sido muy bien aceptada por el público y muchas personas siguen hablando aún de esta serie Pues bueno amigos no te lo pierdas, no te desesperes aún más Vamos a esperar el 2018, vamos a esperar a que sea un año que pase rápidamente Para que pues buenas cosas se aproximen en el 2019 Porque como sabemos, tanto en el ámbito de superhéroes, en el ámbito de series En el 2019 van a llegar muy buenísimas cosas Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Si fue así regálame un gran bate y pulgar arriba Apóyame compartiendo este video con tus amigos Suscríbete a mi canal para recibir más contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes Y este fue un video hecho por Wiltur Y sin nada más por el momento Soy Wiltur ¡Hasta la próxima!